Está haciendo lo bien sobre el lado del huracán Samantha, señores y señores. Es que, mira lo fuerte, casi 35 vías por hora, la brisa. Esto es algo increíble. Mira que fuerte, mira 35 millas por hora, mira. Mira que fuerte, 35 millas por hora, lo viendo, mira. Llega lo bien, casi pega aquí a la puerta. Venga, mira, mira. Está viendo. Llegué, señores y señores. Este es aquí, mi ton capellán, firmándolo aquí. El huracán Samantha, 35 millas por hora, el viento, señores y señores. En donde hay un Lebron, ni yo ni yo, Lebron. Cierra la puerta. Ahí ustedes vieron el viento agrocanado del huracán Samantha. 35 millas por hora, el viento. Es algo tremendo. Todavía, y todavía no he entrado, todavía. Esto es de Lebron, ni yo, ni yo. Ok, bye. Pero papá Dios es lógico, ok. Que Dios lo bendiga, bye. I love you, Doris. Bye. Ok, está todo. Gracias. Gracias. Adiós.